Territorio tomado Captura las zonas y consigue la victoria Tres zonas acercándose Esto es todo enemigo práctico Tres zonas acercándose Tres zonas acercándose Apunte bien, Spartan Sobre escudo disponible Aguantamos, pero por poco Tres zonas acercándose Spartan se le paga Spartan ha matido Tres zonas acercándose ¡Perdimos a un compañero! ¡Perdimos a un compañero! Tres zonas acercándose Objetos de poder ya disponibles Objetos de poder ya disponibles Estadounidenses Tres zonas acercándose. Tres zonas acercándose. Tres zonas acercándose. Sobre escudo en camino. Tres zonas acercándose. Sobre escudo en camino. Sobre escudo en camino. Sobre escudo en camino. Sobre escudo en camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Camuflaje activo, en camino. Camuflaje activo, disponible. ¡Suscríbete! Hacemos que se vea fácil Rifle de precisión S7 disponible Los escudos están apagados No fue una blanqueada, pero es mejor que perder Tres zonas acercándose Objetos de poder disponibles Tres zonas acercándose Un saludo Un saludo Un saludo Cerca de la victoria Perdimos a un compañero Sin problema, la siguiente ronda es nuestra Tres chubonas acercándose ¡Dos otros! ¡Ojetos de poder en camino! ¡Ay rayos! Tienen la mayoría ¡Los zonas acercándose! ¡Objetos de poder disponibles! ¡No son accesibles! ¡Los escudos! ¡Victoria! ¡Vamos! Tres chubonas acercándose Treswiren Tres chubonas acercándose Tres chubonas acercándose Tres chubonas acercándose Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.